Música Sé que aún me amas Vuelve a vivir a ti Flor de la mañana Luna llena para ti Si veo una nueva mañana Y despierto de lado a tu cara Estiro mi mano a tocarla Tu sonrisa me acaba, me sana Hay que ser el amor en la cama Cocinar un pastel de banana No salir de la casa afanada Tus labios para mi No sé lo que viene Pero si estoy junto a ti Sé que lo que viene va a estar bien No sé si me pierdo Pero el día que te seguí Mi camino se empezó a prender Prende Sé que aún me amas Vuelve a vivir a ti Flor de la mañana Una llena para ti Una llena para ti Música 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 Música